Muy buenas amigas y amigos del canal, antes de comenzar con la noticia, para los que no estáis suscritos al canal, podéis suscribiros que es totalmente gratuito. Además si activas la campanita, YouTube te avisará con una notificación cuando publique un vídeo nuevo. En el mundo del corazón hay una persona que está dando bastante que hablar. Esa es Marta Riesco y es que está protagonizando todo tipo de polémicas. Esto, como no podía ser de otra manera, influye claramente en los dos espacios en los que ella participa, Fiesta y el programa de Ana Rosa. Asimismo, tanto Emma García como Ana Rosa Quintana, presentadoras de los dos formatos mencionados anteriormente, no están dispuestos a contar con ella por los continuos problemas que provoca. Sin embargo, esta decisión podría costarle caro a las dos populares televisivas. ¿Por qué? Pues debido a que la reportera estaría replanteándose adoptar medidas legales. De este modo, podrían saltar otro conflicto relacionado con la fábrica de la tele. La situación no puede ser más límite. Marta Riesco hace unos días mostraba ilusión por volver a las cámaras junto a Emma García. Sin embargo, le duró poco la alegría y ahora todo ha cambiado. Todo este contexto ha estado provocado porque desde fiesta mandaron a hacerla un reportaje, pero por motivos que se desconocen finalmente no se emitirá. La novia de Antonio David Flores ha contado todo lo que está viviendo a través de los stories de Instagram. Ha estallado y ha transmitido a sus seguidores que atraviesa un momento francamente malo. Algún día os contaré todo lo que estoy viviendo. Está siendo muy duro todo. Intento ser fuerte pero. Quiero dar las gracias a Luis Boyan y a mi compicámara de hoy por cómo me han tratado y cómo han estado conmigo. Sin conocerme. De corazón. No tengo palabras. No sé qué habría sido sin ellos hoy. Solo quiero que me dejen trabajar. Trabajar. ¿Qué he hecho tan malo? Finalizaba sus instantáneas resaltando que lo ha conseguido todo como reportera. Y ahora solo están forzando su situación para que se vaya. Habrá que ver en qué queda todo esto. Por lo pronto parece que en fiesta ni en el programa de Ana Rosa, ni está ni se la espera. No la quieren ni en pintura. Podéis dejar vuestro comentario, sea cual sea vuestra opinión, no dudéis en comentar. Dale al like y suscribiros activando la campanita.